¿Y qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a aquí y les traigo un nuevo video para el canal Vamos a jugar Resident Evil 4 Y ahora estamos llegando a la campaña Bueno, ya Damos el Base Militar Vamos A darle con todo, eh A ver, a ver ¿Tú mataste a Kauser también? ¿Cómo crees que debería agradecerte? ¿Qué? ¿De qué hablas? No estaba contigo ¿De qué hablas tú? ¿En serio creíste que confiaría en un americano? Lo admitiré Estaba pensando en cómo librarme de él Pero gracias a ti, eso no será necesario Lo manipulaste desde el principio Oh, debo reconocértelo Has demostrado ser un gran contrincante al matar a Kauser Cuando las plagas te hayan dominado por completo Tú serás mi guardaespaldas Lamento tener que rechazar tu generosa oferta Tengo otros compromisos Disfruta tus palabrerías Mientras puedas Bien, vamos Verifica la presión De su mano ¿Viste algo? No hay problema Oye, no hay problema Pero si ya estaba bien tráfico Yo te juro Bueno, yo te juro Aquí también Como está A eso le echamos refuerzos. Me llamo Mike, estoy activo si necesitas artillería pesada. Bien, así comenzamos Resident Evil 4 con Mike. Vamos, vamos a ver. Vamos a entrar a la cabaña dentro por si acaso. Ok, no hay problema. Vamos al rapidísimo. Ok, vamos. Vamos a coger todo esto, rapidísimo. Bien, hierba verde. Bonición magnum. Vamos a utilizar la escopeta. Vamos a recargar todas las balas. Bien, vamos por acá. Vamos a ver con la TNP. Bien, perfecto. Espera, espera, espera. Vamos a ver con la TNP. Vamos a ver con la TNP. Vamos a ver con la TNP. Vamos a utilizar la escopeta. Bien, vamos a ver con la TNP. Bien, vamos a ver con la TNP. Vamos, vamos a ver con la TNP. Pues bueno. Vamos a ver con la TNP. Vamos a ver con la TNP. Bien, 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 bien Ok, voy por aca Si están muertos todos A ver, voy a ver que hay de por aca Una granada, justo en aquí está, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Cúbrete Quítate del medio Quítate del medio Perfecto Oh Se ha destruido Vamos a matarlo ¿Dónde está? Voy arriba Esa Vivo Total Quítate del medio Quítate del medio Quítate del medio Quítate del medio Es la Quítate del medio Ok, morir, 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 morir. ¿Muerto? Vamos por acá. ¿Dónde está? Creo que bajó por aquí. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Vamos a ver, a ver. Muerto. A ver con todo, eh. Vamos a ver. 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 Vamos a ver cosas que han dejado por ahí. Rapidísimo. Porque si no, desaparecen. Vamos por acá. Aquí es, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, vamos a romper esa barril. Muy bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Bien. Vamos a actualizar, la pistola. perfecto modo de utilizar la pistola perfecto, muerto ok, a ver a ver, a ver, a ver perfecto, vamos bien ay, que estoy haciendo bien, vamos a por acá bien, vamos ok, con cuidado, eh listo a ver, esperemos que venga, esperemos que venga que se acerque bien, perfecto está acercando bien ahora la pistola, eh hablando de tema perdón me dieron la pistola bien, ok aquí, la voy arriba ok, tengo una idea vamos voy por acá vamos por aquí bien bien, vamos esperemos voy por acá vamos vamos a ver vamos vamos a ver rápido ¿ vamos , qué estamos oh no, perfecto, voy we have to No hay nada. ¡Cúbrete! ¡Ya voy! Quiero coger todo esto. ¡Quítate! ¡Ah, sí! ¡Tomen eso imbéciles! ¡Listo! ¡Ah! ¡Fel, no voy a matar! Bien, vamos por aquí. ¿Qué voy a hacer? Ok, vamos, vamos. Así, vámonos. ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfectiño! ¡No! Vamos a ver. Ok. Ok. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vamos! 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 Gracias, cuando salgamos te invito a un trago Claro que sí, conozco un buen bar Oh, la destrucción de Mike No puede ser Te juro que serás el próximo Saddler No veo razón para molestarse Aún me verás que nunca has aplastado a una mosca molesta En ese sentido es igual ¿Qué dijiste? No compares a los humanos con los insectos Cuando adquieras el poder, tú también lo entenderás Esa es otra razón para sacar a ese parásito de mi cuerpo Que tengas suerte Ah, sí Vamos a ver aquí, recogemos Bueno, ese será el próximo video Vamos a matarlo con Saddler nomás En solidaria, perfecto Genial Vamos ahí Como lo destruyeron al pobre Mike Listo Mike Yo voy a vengar tu muerte, te lo prometo Vamos, vamos, vamos Ándale con todo, eh Arriba por acá Hay uno Vamos a recargar las balas, eh Vamos de infrarrojo Vamos Ok, vamos Por aquí Con el toque nomás Tenemos que matarlo si o si a Saddler Vamos a ver ¿Estás bien? Sí ¡Oh, no! Lo siento, Eida Debemos quitarte esa cosa del cuerpo Sí, pero antes de vos salvar a Ashley Bien, dividámonos Ok Divinámonos Bien, vamos Ok, ok Vamos a guardar algunos A ver Recogidas Ok, aquí Hierna María Perfecto No lo voy a necesitar Perfecto, lo voy a intentar con el cuchillo Vamos a darle, perfecto No lo voy a necesitar No lo voy a necesitar Perfecto Vamos a hacerlo con todo Con el cuchillo Ok Bien, vamos a ver A verla con cuchillito Destruido Más roja, vamos a entrar con esto Así vamos Vamos, 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 perfecto Antes de abrir toda la puerta, vamos a guardar por si acaso, ya te sabes, el bugueo de cinemática A ver, vamos a ver que hay de nuevo por acá Una escopeta, genial Bien, vamos a... Bien A ver, a ver, a ver Perfecto, vamos ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver A este lo voy a matar A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu basura? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, me salga, te estás a matar Yo te voy a matar !! Yo te voy a matar ¿Alguien más?? vamos a tercero las pistolas bien espero un ratito, un ratito ratito a ver gente, a ver gente gente, ay por fin hoy va a haber un nuevo vídeo chicos, ahora si ya estamos cerca a salvar a pinocho, 12 veces, bueno strong velly ya está nivelado al 2, al 2, ay por fin por fin, bueno por fin, ya vamos, creo que lo voy a terminar, como se llama el evento de pinocho, creo que ya vamos a terminar la historia, ya creo que lo voy a terminar ya vamos vamos me lo voy a terminar chases ahora chases lo eso lo y no participator Chicos, no se olviden No se olviden de dejar su like Si les gusta el video Y también va a haber un video Del Disney Magic Kingdom Si señores Va a haber un nuevo video Del Disney Magic Kingdom Ya vamos a hacer Salvar a Pinocho Vamos a salvar a Pinochito Bueno, si Más rápido porque Tengo helado azul Dos horas Dos horas, perfecto Ay, Dios mío Pero por ahora Por ahora, por ahora, chicos Este hombre ya está haciendo la misión Ya está haciendo la misión Tengo que esperar cuatro horas Ay, Dios mío Yo estoy emocionado Vamos, vamos Vamos, vamos Acá a darle con todo, eh El Rósido 4 Ok, vamos a ver Ah, genial No tengo espacio Vamos a ver Un ratito Ah, tengo un ritmo Para recargar Ay, no tengo espacio ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? A ver Uh, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uh, uh Uh Bien Bien, bien Bien, bien, bien Ay, por fin Me faltan algunos niveles más Para Para salvar a Pinocho Tengo que salvar a Pinocho Tengo que salvar dos veces Vamos a matarlo Quítase Vamos a ver Vamos a utilizar esto Bien Vamos, a ver Tengo que ser un soldado valiente Vamos 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 A ver A ver A ver Mato Listo Tengo que matar a los dos Listo Me encanta disparar en la cabeza A ver A ver A ver A ver Vamos Un, dos, tres Tengo que matar Tengo que matar Listo Listo Vamos 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 Perfecto Rápido Eso es Vamos bien Vamos bien Así Tranquilidad Tengo que matarlos Gracias Gracias Ya está Ya está Ya está Ok Vamos a abrir la puerta Ahí voy Pinocho Bueno 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 Se estaba atrasando Un poquito Del evento De Pinocho Porque a veces Difícil conseguir Subirle Nivel 2 A Stromboli Pero ya está Ya, ya está Nivelado Al Al 2 Bien Bien Vamos a Bajarnos Ok Vamos a Ok Perfecto Vamos a Super Hexchat Ok Voy a guardar Por si acaso Voy a guardar Porque Esto sabía Para no Buggear El juego Y bueno Chicos Creo ya Ya me falta Poco Para desbloquear A Pinocho Ya me falta Poco Bueno El disponible El Pinocho Es disponible En A ver A ver A ver Perdón El Pinocho El Pinocho Es disponible En 24 horas En 22 horas Y media Pero 20 horas Por ahí Ya está disponible Ahí vamos Pinochito Bueno Vamos por el Pinocho Ya estamos cerca Chicos Para Bueno Vamos a ver No es nada Bueno Vamos Ya están muertos Vamos a guardar La partida Por si acaso Bueno Chicos Voy a Ya tú sabes Voy a Un pequeña pausa Y ya Retornamos Bien Chicos Continuamos Continuamos Resident Evil 4 Bueno Ya hice Un pequeña pausa Ya tú sabía Por el Por el Bug De la cinemática De Ashley Vamos Rapidísimo Menos mal Ya iba Guardado Menos mal Pero ya Bueno Ya estoy Soy valiente Vamos a enfrentar A Sattler Estamos listos La cinemática Tengo que salvar A Ashley Ya está cerca El final Ya eh Estamos cerca De final En Resident Evil 4 Ya jugué Modo normal Ya jugué De De Ada Wong Las dos Así Modo de Ada Wong Desapárate Y Así Ada creo También También jugué Los mercenarios Ya completé Los cinco estrellas También Y Y ahorita Bueno Ahorita Ya estoy jugando Un modo fácil Ya falta poco Para Acabar la final Y también Estoy jugando Un modo profesional Tendrás Tendrás El poder Dentro De muy poco Y aún así Parece Que eliges La muerte Sacaré A Ashley De aquí Lo quieras O no La audaz Juventud Leon ve Ve Vamos Por fin, por fin Ya estamos llegando al final Del Resident Evil 4 modo fácil Y ahí vamos a continuar En el directo de modo profesional Del Resident Evil 4 chicos Atento eh En el próximo video ya vamos al Final Vamos a coger todo El oro, podemos venderlo A ver, perfecto A ver A ver, lo vendo A ver, a ver, lo vendo Ahí está, Eter Emeralda Sí Perfecto Copeta No A ver Bien, vamos a hacer esto Vamos a ir a ver Lo voy a vender A ver, a ver Ahora que vengo Ahora que vengo Ok, una nota de luisera Ya, listo Ven Ven, ahora sí Vamos a salvarla Vamos a quitar Vamos a quitar todo eso Del birro que tiene Resident Evil 4 Ahí viene, viene Bueno, yo soy valiente Vamos Perfecto Vamos a hacer un head chat Venga, a ver A ver, que venga Espera, esperamos Que venga Listo Venga Venga Rápido, pues Bueno, vamos Perfecto A ver, se puede A ver Se puede hacer Con Ashley A ver, vamos a ver Tiene que ser los tres Ok, vamos A ver Muy bien Vamos a Vamos a recoger Algunas cosas Acá no hay nada Perfecto A ver Vamos a recoger Que te acabe Slip Vamos a recoger Algunas cosas Por aquí hay cosas Por aquí hay cosas Chicos Yerba roja Munición de Atasavia Magnum Ok, vamos Vamos a recargar Las balas Este es el gran final Este es el gran final del juego Resident Evil 4 Estoy listo Vamos a venderlo todo Excepto Excepto de esto Excepto de esto Excepto de esto Seguro que quieres hacerlo Sí Muy bien Aquí vamos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? A todo motor Pensé que morirías Muy bien Me toca ¿Estás bien? Ajá Yo no sé Pero creo que es hora de ir a casa Yerba roja Y terminamos Chau Seguro que cuidan El gran partido ¿Lo haces? ¿Estás bien? T похож